y cosas diferentes, prende tu televisor, pa' y no deje, todo el mundo lo ve arrasando con el rating Agustín en la TV, programa de variedad y cosas diferentes prende tu televisor, pa' y no deje que te cuente los domingos a las 5, todo el mundo lo ve Continuar aquí en Contavisión, mirando lo que está pasando en el mundo y sobre todo, no se lo digan a nadie, pero cosa del espectáculo porque yo sé muchísimo de eso, miran Agustín, ¿dónde estás? ...del alma y que todos los proyectos de televisión y todas las comunicaciones que se han desarrollado en La Romana sean para el bien de también de todos ustedes, que son los que hacen que la gente de televisión puedan desarrollarse en sus medios ...con Agustín en TV Ay, con, 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 con Agustín en TV Ay, con, 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 con Agustín en TV ¡Dimos! ¿Qué tal amigos? Les habla Monchi Capricho para invitarlos a que sigan en sintonía con Agustín en TV ¡Tú no querías mambo! ¡Toma mambo! Yo soy Carlos Dina Gómez, sigan viendo con Agustín en TV Gente, siga ahí en sintonía con Agustín en TV ¿Qué tal? Yo soy Luis Pérez y estoy aquí para invitarlos a que sigan viendo con Agustín en TV por aquí por Contavisión, no se muevan de ahí Contavisión, un saludo muy especial y los invito para que sigan en sintonía con este subprograma Buenos días amigos, yo soy Luis Miguel de la Marga y te invito a que sigas en sintonía con tu mejor programa Agustín en TV por Contavisión, no te lo pierdas Les saluda Juan Manuel y los invito a seguir con Agustín en TV por Contavisión Yo soy el cantautor Wilson Vladimir y quiero invitarte a que sigan en sintonía con el programa Agustín en TV Dios te bendiga Yo quiero que todos ustedes me merezcan con Agustín en TV Fíjate conmigo Con Agustín en TV Yo me quiero ver con Agustín en TV Yo me voy a ver porque en el programa esto está bueno Con Jesucristo Con Agustín Con Agustín ¡Aleluya! Con Agustín TV Se costa visión en las romanas El alma y que todos los proyectos de televisión y todas las comunicaciones que se han desarrollado en las romanas sean para el bien de también de todos ustedes que son lo que hacen que la gente de televisión puedan desarrollarse en sus medios Sigan con Agustín en televisión Sigan con Agustín en televisión Hola, yo soy Fernando Villalona y les invito a todos ustedes que sigan con Agustín en TV Porque te ve Agustín donde quiera que te meta ¡Eso! Mariam Playboy Los domingos a las 5 todo el mundo lo ve Arrasando con el rating Agustín en la TV Programas de variedad y cosas diferentes Prende tu televisor para y no te... Arrasando con Agustín en la TV